Música Tras el anuncio del presidente Enrique Peña Nieto sobre la designación de funcionarios de alto nivel de cada una de las secretarías federales para que arriben a Michoacán, el dirigente estatal del PRD, Víctor Baez, opinó que se ha hecho a un lado al gobierno estatal. Se implementa incluso a partir de hoy un gabinete alterno, un gabinete de gobierno con funcionarios de primer nivel de las diferentes dependencias federales y esto desde luego nos queda claro que la figura del gobernador y el propio gobierno del estado está siendo relegado, lo hacen de lado y se instituye una administración federal. Dijo que hay que esperar que lo anunciado por la federación se cumpla, sin violentar la soberanía y autonomía, además del respeto a las instituciones de Michoacán. Respaldamos todo lo que tiene que haber de seguridad para acotar la inseguridad, para que no exista violencia, para que haya paz, para que haya paz, pero no respaldamos acciones que vulneran la soberanía del estado y que de un plumazo dejan sin acción y sin el respaldo gubernamental al gobierno del estado. Hoy queda claro que el gobierno del estado fue hecho de lado por el gobierno. El líder del Sol Azteca reiteró la postura del partido en favor de todo lo que tiene que ver con el beneficio para cada uno de los michoacanos y la recuperación de la tranquilidad social. Siempre estaremos a favor, lo hemos demostrado en la realidad de los hechos con nuestra actitud congruente. Hoy en esta visita de Peña Nieto se anunciaron una cantidad importante de recursos, nada nuevo, son obras que ya se habían anunciado con anterioridad en varias ocasiones y que hoy se altera solamente. Respecto a los aspectos que le faltaron a Peña Nieto en su visita al estado, Baez opinó que se quedó de lado el tema de la impunidad, el cual es de suma importancia. Para Coasar TV, Felipe Bárcenas.